En efecto, a pesar de que las restricciones de viaje alrededor del mundo se mantienen en su mayoría vigentes, hoy varios de los sitios turísticos más reconocidos reabrieron para los residentes locales. Las góndolas de Venecia nuevamente recorren los canales de la ciudad, aunque no hay turistas para disfrutar de sus pintorescas vistas. También en Roma, los cafés y restaurantes abrieron sus puertas, atendiendo a un número reducido de comensales y siguiendo las normas de distanciamiento social. Y tras cerca de tres meses de cierre, hoy se formaron filas afuera de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Guardias vestidos en trajes protectores le tomaron la temperatura a cada persona que entraba. En Grecia, las fronteras permanecerán cerradas hasta el fin de mes, pero este lunes la Acrópolis de Atenas comenzó a aceptar visitantes. El famoso sitio histórico cerró sus puertas hace dos meses y hoy los trabajadores en la entrada le informaron al público sobre las reglas que deben seguir. En España, los residentes de Málaga salieron a disfrutar de sus reconocidas playas, pero bajo la mirada constante de las autoridades que se aseguraban del distanciamiento social. El problema que tenemos es que sean responsables, sobre todo los adolescentes de 14 en adelante, porque aún teniendo excusas para salir a hacer deporte, que no se reúnan con sus amigos, porque eso podría dar a pie a que haya contagios. Y en Japón, los famosos árboles de cerezos florecieron en todo su esplendor sin que nadie los viera. El Parque Hirosaki cerró justo antes de la temporada de floración y hoy visitantes locales pudieron entrar y caminar por los jardines, aunque los cerezos ya perdieron sus flores. Las reaperturas por todo el mundo ocurren el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud comenzó su asamblea anual dedicada a la respuesta internacional al coronavirus. El director del organismo advirtió que los países que reabran sus economías antes de poseer los recursos adecuados para contener la transmisión del COVID-19 estarán poniendo en riesgo su propio proceso de recuperación. Andrea Cruz, Telemundo.